Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. El Evangelio del Día Dice el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la explicación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 20. Abre tu Biblia conmigo y busca San Mateo 5, versículo 20 al 26 y meditemos juntos la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oído al tambor, paren la oreja. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor. Señor, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, Ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. ¡Te la damos, Señor! Al salmo responderemos todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Mucho más que a la aurora el sentinela. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el sentinela, aguarde, Israel, al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No matarás. Y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que lo insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario. Mientras vas con él por el camino, no sea que te meta al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe. Que prepare nuestro corazón, nuestra mente. El terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil. Digámosle al Espíritu Santo que nos sane de cualquier odio, rencor, resentimiento, de cualquier sentimiento de malestar en contra de nuestros hermanos. En la vida nosotros somos heridos por las personas con malos tratos, con insultos, con indiferencias. Pidámosle a Dios que sane nuestro corazón a través de su palabra. Que esta explicación de la palabra nos ayude a entender que el odio daña y destruye y que el amor todo lo puede, todo lo renueva, todo lo hace nuevo. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 26 del mes de febrero, se está terminando el mes, pero nuestra vida continúa. Estamos vivos, bendito sea Dios. Le damos las gracias a Dios en este día por ser bueno con nosotros, darnos la vida, darnos el aire, darnos todo lo necesario para existir. Alabamos y bendecimos a Dios porque nos permite encontrarnos una vez más. Algún día ya no nos podremos encontrar aquí en la tierra, nos encontraremos en el cielo. Bendito sea Dios. Mientras que nos encontramos aquí, debemos escuchar la palabra de Dios. Felicito a todos los que están escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, que están alimentando su vida, su corazón y su alma con la palabra de Dios. Fíjense que hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que el odio no es bueno, que el resentimiento no es bueno, que las peleas no son buenas. A esas personas que les gusta pelear con los demás, que les gusta insultar a los demás, maltratar. Hoy la palabra de Dios es para ti y espero que la escuche. Y vamos buscando San Mateo 5.20 para esa persona que en su corazón por una herida que le hicieron pequeña, por una indiferencia, por un maltrato, por algún momento adverso, porque no le dieron de comer, porque no le llevaron de paseo, o porque no le dieron lo que quería, se enojó, se molestó en contra de su hermano, o porque no le complacieron, porque no le tomaron en cuenta, porque le ignoraron, por cualquier situación en la que usted se haya puesto bravo o brava. Hoy la palabra de Dios dice, no tome represalias, no guardes rencores. Hoy la palabra de Dios nos enseña que el quitarle la vida a una persona no solamente consiste en agarrar un arma y matarle. También consiste en ser indiferente, en quitarle la palabra, en tratar mal, en insultar, en humillar, en decir cosas feas. Eso también forma parte del asesinato. Eso también forma parte de el quitarle la vida a una persona. Y está mal, es pecado, y es pecado mortal. A los que les gustan decirle malas palabras a los otros, a los que les gusta, a los maridos que les gusta gritar a sus esposas, a las esposas que les gusta gritar a sus maridos, a los hermanos que les gusta pelear entre ellos, a las personas que nos gustan ofender a los demás con palabras, con gestos, con mirar. Hoy la palabra de Dios nos enseña que eso está mal. Miren, vamos a abrir la Biblia para que ustedes se encuentren que lo enseñan la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 20. Oído al tambor, ¡Pare en la oreja! ¡Los buenos somos más! Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Jesús dijo a sus discípulos, esta palabra que usted va a escuchar es para los discípulos de Jesucristo. Es mejor dicho, para aquellas personas que quieren ser discípulos de Jesucristo. el que no es discípulo de Cristo, el que no cree en Cristo no la va a practicar. Va a decir, ¡Ah! Otra vez el Padre, ese está metiendo conmigo, ese me conoce a mí. El que es discípulo de Cristo dice, esta palabra es para mí. Esta palabra, Dios me la mandó hoy, 26 de febrero. Esta palabra, yo la necesitaba oír. El que no es discípulo de Cristo dice, ¡Ah! Eso fue que lo inventó el Padre, eso fue que escogió. No. El que es discípulo de Cristo la acepta. El que no es discípulo de Cristo la rechaza. Pregunto, ¿Tú eres discípulo de Cristo? Sí. Entonces, escucha la palabra de Dios. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Y fíjense que eso no está jugando. Jesús está hablando del reino de los cielos. Que para entrar al reino de los cielos debemos tener una justicia que sea mayor que la de los escribas y de los fariseos. Si no es la justicia, no supera la justicia de los escribas y los fariseos, no vamos para el baile, no vamos para la vieta. Para entrar al reino de los cielos debemos superarlo. Es que los fariseos si los escribas decían ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me las hace, me las paga. Si a mí me hace algo, yo me las cobro. Si a mí me hacen esto, yo me lo hago doble. Si le sacaban un diente, yo le tenía que sacar un diente. Si perdía un brazo, yo tenía que hacer que esa persona perdiera un brazo. Si a lo que hiciera, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión era la ley que practicaban los escribas y los fariseos. Y entonces Jesús dice, esa justicia de escriba el fariseo, no me gusta. Esa justicia de escriba el fariseo, Dios no la quiere. Esa justicia de venganza, esa justicia de venganza, esa justicia de hacerle al prójimo lo que a mí me haga por maldad, no está bien. Los fariseos de hoy día son digamos aquellos que dicen me la está haciendo, le voy a hacer brujería, me la está haciendo, me la voy a descobrar, le voy a mandar a dar una paliza, me la está haciendo, le voy a mandar a un sicario para que le quite la vida, me la está haciendo lo que hacen los vagabundos, me la está haciendo, le va a mandar a que le exploten, a que le destruyan, le va a mandar un carro bomba, esa justicia no es de Dios, dice Jesús. Esa justicia no está bien. y es lo que provoca cuando nos hacen enojar y es lo que humanamente provoca cuando alguien nos hace o nos toca una tecla que nosotros no queremos o nos hace sufrir o nos hace pasar por un momento adverso. Es que a mí me provoca y hago esto, 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 no, dice Jesús, esa justicia no me gusta. La justicia que Dios quiere es esta, escuchen, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, no matarás. Jesús dice que la justicia de Dios consiste en no matar, matar aquel que practica el aborto, matar aquel que paga un sicario para que le quite la vida a alguien, tanto el sicario como el que lo mandó a matar, ese es un asesino, matar que yo por mis propias manos agarre un arma y le quite la vida a una persona, eso significa matar. Y Jesús, ustedes han oído, no matarás. Inclusive, el que mate va a ser preso. Ahora, y hago un paréntesis, ¿cómo es posible que si la ley del hombre, la ley de Dios enseña a no matar y aquella persona que le quite la vida a una, a otra persona? Eso que pasó por allá en Perú, una persona decía ser pastor, decía ser protestante, agarró a un venezolano con un arma y le dio varios disparos, le quitó la vida. Últimamente, me imagino que lo van a meter preso, me imagino que le van a dar una corrección, una sanción, pero lo que me sorprende es, primero, que le quitó la vida y segundo, el odio y el resentimiento que tenía aquella persona diciéndose evangélico, diciéndose cristiano, que le quite la vida a una persona, está mal. Pero, si nos dirigimos a aquellas personas que practican el aborto, oye, ¿no es lo mismo? Una mujer que dice, yo no quiero tener a mi hijo, quiero abortar, ¿qué está diciendo? Quiero matar a mi hijo. Y fíjense lo que pasó en Argentina y en varios países está pasando, aprueban las leyes del aborto para que las mujeres maten a sus hijos y no las meten presa y no les corrigen, tanto el venezolano que murió, es hijo de Dios, como el niño desde el vientre de su madre es hijo de Dios y ninguno de los dos asesinatos se pueden permitir. Dice Jesús, no matarás, eso se oye desde antiguo. El médico que practica el aborto también es un asesino. Aquella persona, aquel papá que dice, sí, aborte, yo no quiero tener, es más, le aconseja a la mujer para que aborte, es que usted, yo no la voy a apoyar, yo no la voy a ayudar, usted la voy a dejar sola, la voy a dejar sola, la voy a abandonar, también es un asesino, eso dice, antes se dijo a los antiguos no matarás y entonces ustedes, yo decimos, pero padre, yo no mato ni un zancú, yo no mato ni una mosca, yo no mato nada, vamos a ver si es verdad, escuchen lo que viene, oigan, presten atención, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, oigan de nuevo, todo, el que se enoje con su hermano, será llevado ante el tribunal, o sea padre, que si yo me enojo con mi amigo, con mi amiga, está mal, sí, o sea padre, que si yo me enojo con mi papá, con mi mamá, está mal, sí, o sea que si yo me enojo con mi esposo, con mi esposa, está mal, sí, y dice Jesús, eso es similar, a un asesinato, eso es similar, a quitarle la vida a una persona, pero por qué padre, porque usted cuando se enoja, le voltea los ojos, usted cuando se enoja, le habla feo, usted cuando se enoja, le dice, la mujer tiene memoria histórica, recuerdan todo lo que ha pasado, usted cuando se enoja, le insulta, usted cuando se enoja, le maltrata, usted con el enojo, hace, y toma una actitud hacia la persona incorrecta, dice Jesús, eso significa matar, todo el que se enoje, será llevado ante el tribunal, aquí en la tierra, no, allá en el cielo, sí, y el tribunal de la tierra, es diferente al tribunal del cielo, al tribunal de la tierra, la persona lo podemos evadir, pero el tribunal del cielo, nadie lo podrá evadir, ninguno de nosotros podrá evadir, el tribunal de cielo, decirle al señor, ay señor, mire, yo me enoje, pero usted sabe que, yo le voy a ir pa fresco, le voy a dar alguito, yo le voy a ayudar con alguito, no, Dios no necesita de nada, nadie lo va a comprar, el que se enoje con su hermano, será llevado ante el tribunal, oigan, escuchen, oído al tambor, el que insulte a su hermano, el que lo insulte, será llevado ante el tribunal supremo, primero enojarse, y nosotros a diario, andamos enojados con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, ahora el que lo insulte, el que le diga malas palabras, el que le diga palabras feas, el que lo trate mal, el que le diga, yo estoy en mi casa, y aquí mando yo, usted se calla, el que lo insulte, lo maltrate, será llevado ante el tribunal supremo, será castigado, será sancionado, la mujer que le dice el hombre, usted se calla, aquí mando yo, usted se calla, usted no sirve para nada, lo está insultando, la mamá que trata mal a los hijos, pero también el hombre que insulta a la mujer, el papá que insulta a los hijos, los hijos que se insultan entre ellos, serán llevados ante el tribunal supremo, como aquí la vi aquí en esta vida, a lo mejor no, pero allá en la presencia de Dios, esas palabritas que salieron de su boca, de insultos, de malos tratos, de humillación, de desprecio, son para ser llevados ante el tribunal supremo, el que lo insulte, mire lo que viene, no se termina, escuche con atención, pero, el que desprecie a su hermano, será llevado al lugar de castigo, el que desprecia a su hermano, será llevado al tribunal de castigo, que significa despreciar, por ejemplo, los esposos, que dejaron de hablarse, dejaron de comunicarse, se despreciaron, rompieron la relación, uno por un lado, otro por el otro lado, los hijos, que aunque son hermanos, se dejan de hablar, y cortan la relación con su papá, con su mamá, y dice, de ahora en adelante, usted no va a ser más nunca mi papá, más nunca mi mamá, y se va de la casa, está rompiendo, está cortando, está despreciando, el hijo, la madre o el padre, que le dice al hijo, de ahora en adelante, haga como que si usted no fuera mi hijo, como si yo no lo hubiera parido, se me va afuera, y ya no le habla, ya no hay reconciliación, a los amigos que han dejado de hablarse, que han roto, el odio, cuando llega a la familia, el resentimiento, y el rencor, que son primos hermanos, que son familia, eso significa despreciar, despreciar a la persona, significa, cuando usted rompe, cualquier comunicación con alguien, oígame bien, que es una persona, con la que se comunicaba, y hablaba, compartía, y ahora porque pasó un problema, dejó de hablar, compartir, es más, la ignora, le voltea los ojos, para el cielo, para no verle, o hace cualquier cosa, para evitar a esa persona, el que lo desprecie, padre, yo tengo un amigo, pero ese amigo, es un malandro, un ladrón, fuma droga, y me estaba llevando, al pecado, y al vicio, que tenía que hacer, no tenía que alejarme, si, pues yo me alejé, de esa persona, yo dejé de hablarle, yo dejé de compartir, porque me estaba llevando, al mal camino, usted no se apartó, de esa persona, por ser persona, usted se apartó, de esa persona, porque le estaba, indicando un mal camino, le estaba llenando, la vida de vicio, era una papapicha, que te iba a podrir, de dañar la vida, y te iba a llevar, por malos senderos, y tenías que alejarse, y Jesús decía, hay alegría, por un pecador, que se convierta, cambie de conducta, por eso hay alegría, no por un pecador, que siga en el pecado, no, usted se alejó, de esa persona, usted no compartió, más con ella, porque se estaba, llevando al pecado, al vicio, eso se refiere, a las personas, que por rencor, tratan mal a los otros, le dicen palabras feas, les insultan, les maltratan, y aparte, les quita el habla, les quita el poder, compartir, el poder verlo, el poder saludar, hasta el saludo, ya no me pida la bendición, más nunca, haga como si yo no fuera su papá, no le va a pedir la bendición, o sea más nunca vuelve a ser mamá, a esa persona, se refiere, a los esposos, que se apartan, que se alejan, ya no comparten más, pueden estar durmiendo, en la misma cama, pero son los perfectos, extraños, los no conocidos, uno por un lado, otro por otro lado, de eso se trata, la palabra de Dios hoy, de eso, de que ustedes y yo, debemos cambiar nuestras actitudes, de que ustedes y yo, debemos cambiar nuestra indiferencia, de que ustedes y yo, debemos cambiar nuestras malas palabras, de que ustedes y yo, debemos cambiar, esa forma de vivir, que nos está haciendo daño, esa forma de vivir, que está dañando, y destruyendo la relación, con el prójimo, eso pasa, en todas las familias, eso pasa, en todas las amistades, eso pasa, en nosotros las personas, los hermanos peleados, los hijos peleados, los tíos peleados, los sobrinos peleados, la familia peleada, discutiendo, eso sí, se muere un familiar, todos se reúnen, aunque no nos hablemos, ahí estamos, la peor tontería puede ser, no le hablo, no le digo más la palabra, le subo el vidrio, para no verle más la cara, él por un lado, yo por el otro, dice la palabra de Dios, eso significa, quitarle la vida, a una persona, y cuánto de nosotros, nos convertimos en asesinos, y practicamos una justicia, de fariseos, de hipocresía, de falsedad, y no una justicia, como la que Dios quiere, que esta palabra, nos ayude a comprender, que el rencor, el resentimiento, que las malas palabras, los insultos, los malos tratos, las malas miradas, hacia la otra persona, a Dios no le gustan, Dios no la quiere, y si Dios no la quiere, nosotros que somos hijos de Dios, no debemos vivirla, no debemos practicarla, que la palabra de Dios, habite, en nuestros corazones, amén, el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, amén, Dios le bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre, Marcos Galvis, un feliz día para todos, los quiero mucho, nos vemos mañana, Dios mediante a la misma hora, por el mismo canal, no faltes, te esperamos, hola, sé que te gusta, oír la palabra de Dios, por eso, te invito a suscribirte, en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas, de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el Evangelio del Día, luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis, estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Padre Marcos Galvis, Gracias por ver el video.